Los procesos que nosotros hemos cumplido y que están documentados, es decir, aquí nosotros estamos hablando con información y con documentación y toda esa gran voluntad que existió desde los niveles correspondientes, desde todos los niveles de la institución del IES indican al final que había una referencia del presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares y eso indica obviamente que existía el presupuesto como asignación para pastas. Si bien es cierto, en la disposición del señor Presidente de la República y en los informes que se plantean en base a lo que indica el ente rector de la política pública del Ministerio de Salud se define que se construya un centro de salud tipo C, entonces con la documentación constante en nuestras manos en base a los procesos sustentados, en base a los procesos sustentados. Cuando nosotros decimos procesos sustentados, indicamos que, cuando nosotros asumimos el cargo, el 18 de diciembre se hace primero, en función del compromiso presidencial, un documento dirigido al director general del IES, al economista José Antonio Martínez Dobrowski, que estuvo aquí en la ciudad, indicándolo que hay compromisos, tres compromisos puntuales que hay que cumplirlo como IES y como MSP. Lo entendemos. El uno, que se mantiene como hospital básico y que se haga de sentado a satisfacción de los usuarios. El segundo, que se construye el centro de salud tipo C. Y el tercero, de que la red de salud pública funcione sin ningún tipo de trabas desde el IES hacia el Ministerio de Salud Pública, al hospital Pudio de 126 camas. Ahora, en esa alta responsabilidad que es un compromiso presidencial, ¿qué planteamos? Planteamos con documentos, con argumentos, técnicamente, médicamente, con todo lo que tiene que ver a lo que es una planificación y en base a algo que es sustentable. Y como ustedes pueden verificar, aquí tenemos documentos técnicos en los cuales el MIDUBI, por ejemplo, plantea y determina que el actual hospital no cumple con las condiciones para seguir funcionando como un hospital, nivel 1. Siendo necesario contar con una nueva infraestructura hospitalaria que esté acorde a la normativa vigente y pueda cubrir a satisfacción y seguridad de las necesidades de los usuarios. Uno. Dos. El Ministerio de Salud Pública, firmado por la doctora Claudia Ávila, directora provincial de salud, hace su planteamiento y lo indica claramente, ¿no? Que entre todas las conclusiones, que hay unas conclusiones bastante lamentables, ¿no? Bastante lamentables lo pueden ser. Y dice que en las recomendaciones, tenemos arriba de veintipicos de conclusiones y en las recomendaciones lo que indica es que existen aspectos críticos que deben ser corregidos inmediatamente, entre ellos la infraestructura que se encuentra deteriorada y no cumple con las exigencias del Ministerio de Salud Pública. Y es necesario dar una solución urgente en virtud del riesgo que existe para pacientes, personal médico, personal administrativo, de la Casa de Salud, puesto que no cumple con los requerimientos tanto de licenciamiento como del Reglamento 23.023. En la otra argumentación de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que indica que el hospital Ires Pastaza ha cumplido con su vida útil y sus instalaciones no cumplen con las normas de edificaciones hospitalarias de confirmar al Código Ecuatoriano de Construcción. Por lo tanto, esa dirección provincial considera necesaria y urgente la construcción de un hospital nuevo acorde a las normas de la respuesta, a un compromiso presidencial. Y si bien es cierto, en ese afán nosotros hemos sustentado la información técnicamente, médicamente, hasta políticamente, digamos de esa forma. ¿No? Pero, mire, y ahí es donde nosotros sustentamos con documentación que lo que indican las instituciones que tienen competencias es más que claro. O sea, no podemos perderlos de ningún lado. Pero si bien es cierto, aquí hay en el planteamiento, yo lo voy a decir, igual, con la doctora Clave Gávila, coordinadora zonal que visitamos del Centro de Salud tipo C en Quero, en Baños del Hospital Básico, en la información mantenida, en el cual ella misma plantea que se pueda construir acorde a la propuesta del IES. O sea, no estamos hablando de ningún tipo de... Y es un conjunto con... Claro, cumplimiento, compromiso presidencial, dimos una red de prensa dando a conocer. Es decir, nosotros hemos estado cumpliendo como IES en la gestión que hemos estado realizando sustentadamente, dando respuesta a aquello. De pronto se puede interpretar que nosotros hemos estado solicitando a título personal o con criterio personalizado, cosa que no es real, que lo estoy manifestando. Pero creo que en ese cumplimiento mismo nuestro, esta información no se lo hizo llegar a los niveles correspondientes para cumplir un compromiso presidencial. ¿Es decir, en el niño había la predisposición del financiamiento de los 20 millones? Aquí está el presupuesto. Hay un presupuesto referencial, que se está hablando claramente de alrededor de 20 millones de dólares. Pues 20 millones 191 mil 965.92, exactamente. ¿Como el pronunciamiento del presidente de la República y el presidente de la República? Claro, es una disposición, la respetamos, como institución que dependemos del ente rector, y se plantea la construcción de un centro de salud tipo C, se mantiene como hospital básico de 26 camas. No, pero eso no está en discusión. Lo que está netamente es la infraestructura hospitalaria de los hospitalarios. Aquí de pronto se pueden malinterpretar las cosas, pero el nivel de gestión que lo hemos hecho ratifica de que existía el presupuesto para esa infraestructura hospitalaria. Entonces, todo aquello que se ha generado con esfuerzo, con sacrificio, con toda esa alta responsabilidad por parte de todos los funcionarios de nuestra institución, no, bueno, ha sido en el afán de dar cumplimiento a una necesidad sentida de pastas. ¿Y según las autoridades superiores, cómo iniciarían esa construcción, de acuerdo a las características que dio el presidente? Mire, yo realmente he cumplido con mantener un conversatorio muy amplio con las máximas autoridades, ¿no? El planteamiento estaba en función de qué es lo que pasaba con los recursos que estaban planteados en esta disposición, que era lo uno, que fue la gestión que la hicimos, y que insisto, eso se quedará para la historia de la institución, para la historia de pastas, resultaría así, bueno, hasta el momento resultaría así, esperemos que con la decisión que hemos tomado de presentar nuestra renuncia con carácter de irrevocable, el equipo nuestro de trabajo, hemos cumplido con pastas. No cambia de decisión entonces. A ver, yo tengo mi objetivo personal, profesional, político, altamente claro. El representar dignamente a una noble institución como es el 10, lo hemos hecho. El representar a afiliados, jubilados, pensionistas y a la misma ciudadanía, fortaleciendo las redes de salud pública, dando viabilidad para que funcione la misma, para que el hospital Puyo, que es un gran referente a nivel nacional, lo mantenga también. Pero sí necesitamos que nuestra infraestructura, en base a documentación técnica, médica, etc., se le dio una respuesta. Se cumplió, insisto, se cumplió con las expectativas propias de lo que correspondían, pero el tema es que ahorita hay una disposición que se mantiene el hospital y se construye el centro de salud tipo C. Creo que esto estaba en tela de duda de la gestión que lo hemos hecho. Yo debo informar que somos muy frontales, muy directos en las acciones que emprendemos, pero no se puede poner en tela de duda la dignidad de nadie. ¿Ha presentado la renuncia formalmente al presidente del directorio? Hoy estamos planteando la reunión de trabajo con el equipo. Bueno, aparte de la solidaridad, la lealtad, creo que nos sentimos altamente convencidos de que hemos hecho nuestro trabajo. Y en definitiva, si bien es cierto que el motivo de que nosotros pongamos la disponibilidad de nuestro cargo pueda, confiamos de pronto en que pueda, revertirse para que se reconsidere la situación, pues eso será lo que sea. ¿Quiénes nomás han presentado la renuncia? Bueno, es todo el equipo de trabajo. Nosotros mantendremos el director médico, el doctor Franklin Jiménez, un agradecimiento profundo, porque tomó una altísima responsabilidad. ¿Qué se hizo en el hospital? Emergencias, estableció el sistema de triaje. Atención 24 horas permanentemente y dando funcionalidad a lo que es emergencia. Atendiendo eficientemente, con calidad y calidez, por parte de los funcionarios comprometidos correctamente, porque hemos visitado tarde, mañana, noche, fines de semana, no hemos descansado. ¿Por qué? Porque así tiene que ser el trabajo, no un trabajo de escritorio, como lo hemos dicho desde el principio. Pero si hay una molestia en ese afán de que de pronto se quiera interpretar de que no se cumplió con un objetivo, ¿no? Pero, a ver, hay que ser claros, ¿no? Entonces, el agradecimiento profundo a mi estimado doctor es una decisión también que lo han tomado personalizadamente, ¿no? Son decisiones personales, ratifico. La doctora Sonia Quesada, igual al principio me presentó una renuncia, yo le había pedido el favor que nos ayude con este reto que lo asumimos, lo hicimos, se establecieron algunas actividades en Seguro Social Campesino, en los seis dispensarios que tenemos, con los cuales hemos estado, igual, trabajando permanentemente. La ingeniera Daniela Peralta, una joven profesional con alto nivel también de responsabilidad y cumplimiento efectivo, en lo que tiene que ver a la acción que nosotros generamos en el ámbito hospitalario y administrativo, a todos nuestros funcionarios que se han comprometido, y siguen comprometidos, desde luego. Nosotros somos transitorios, la institución permanece. Hemos colaborado con nuestro granito de arena, pero en ese sentido transitorio nosotros hoy estamos enmarcados ya en una decisión, y ratificar también y agradecer profundamente al equipo de jubilados que nos mantuvimos reuniones los días anteriores y nos han pedido que no procedamos con esta decisión, pero son decisiones tomadas. ¿Esta decisión es personal o existe otras instancias que presionen su salida? O sea, no tengo ninguna comunicación ni disposición absolutamente de nadie. Cuando yo había ingresado acá, habíamos dicho que entramos con la responsabilidad de un proceso riguroso de selección, que duró más de un mes, que no es porque nosotros hemos estado moviendo a lo mejor fichas para poder decir vamos a hacernos cargo, ¿no? Sino más bien fue de un proceso riguroso de selección, y en esa responsabilidad y en la confianza que depositaron nuestras autoridades de guíes, cumplimos a cabalidad, y eso es lo que dignifica el trabajo que hemos emprendido por el IES en Pastaza. Entonces, yo creo que hay objetivos que tenemos también, ¿no? Y el planteamiento inicial fue allá, da respuesta a una necesidad de sentida de Pastaza, la justificamos con todos los argumentos que más que la palabra, están en documentos, lamentablemente se entiende de esa forma, y en definitiva, está aquí, ¿no? Es el que quedará para la historia, y no son documentos públicos que no podemos ocultar. ¿Qué pasó con el directorio de Alianza Paris de la 35? ¿Tuvo el apoyo? Mire, yo creo que en la conciencia de cada una de las personas, autoridades, representantes, mandos medios, y todos, todos los que de una u otra manera confiaron en que algo o alguien pueda haberlo haciendo, no podemos esperar de nadie, ¿sí? Yo creo que la responsabilidad que nos atañe, personalmente hay que cumplirla, a cabalidad, y eso hemos hecho. Si es que lo hicieron o no lo hicieron, yo creo que quedará en conciencia y la ciudadanía se va a juzgar. No podemos, alguien decía, no se puede subir a la camión de uno o del otro, no es ese afán. El afán es dar solución a las necesidades reales, a las necesidades sentidas, a lo que sucede con el ciudadano común y corriente en territorio. ¿Cómo se relaciona su situación con el movimiento político? Perfecto, yo no lo voy a llevar, es una situación perfecta, yo no tengo ningún pronunciamiento que yo lo tenga directamente planteado, yo estos días he estado fuera de la ciudad justamente por estos temas, desde el día jueves que estuvieron acá, las máximas autoridades nuestras hemos estado caminando, visitando, verificando, constatando de que todo está en orden, y como lo ha estado, esperábamos a lo mejor una respuesta en otro sentido, pero, yo lo he dicho, nosotros, yo no sé si es que alguien tiene algún resentimiento, yo no sé de qué orden, hay algún pronunciamiento en función de lo que yo planteé al señor presidente de la red social personal, le decía al señor presidente, de pronto hay mandos medios que no le informan lo que corresponde, visitemos el hospital, caminemos, recorramos, eso es algo normal. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y eso le digo, en todo caso, nosotros tenemos una ideología muy clara, un pensamiento claro, decisiones que están basadas en los principios, en los valores que nos inculcaron nuestros padres, y donde nos hemos dotado, que es aquí en Pastaza, somos del bullo de Pastaza, y el afán nuestro está enmarcado netamente en lo que es una política de responsabilidad, la responsabilidad social con la cual nos hemos conducido todo el tiempo, y la decisión que le tomamos hoy es justamente por ello, por la dignidad con la cual nosotros emprendimos y en el afán de que estuvo enfocado un proyecto, que si bien es cierto no tuvo la acogida, bueno, qué pena, porque aquí hay una realidad y está acá planteada, plasmada, hay un presupuesto, hay estudios, hay diseños, hay lo que tiene que ver al médico funcional, existe toda la información habilitante, pero lamentablemente no son las cosas. Exactamente, y es una decisión del Ministerio de Salud no autorizar ese tipo de cosas. Mire, yo creo que ellos tienen su planificación territorial, como lo manifiestan, pero más que la planificación territorial, yo creo que visitemos el hospital, basémonos en los informes que plantea la misma doctora Cláudia Ávila, y digamos si su infraestructura hospitalaria cumple con la norma, con los lineamientos, con los estándares, entonces eso es lo único que nosotros manifestamos, no estamos en contra, creo, de nadie. ¿El presidente no sabía esto? Yo considero que no. No le informan. Porque, mire, yo el 19 de noviembre, el señor presidente vino, creo que se direccionó netamente a la infraestructura. Estaba previsto de que de pronto visite los hospitales. Existía, y de lo que conozco, yo no estaba todavía acá en la institución, pero entiendo, y hay un clamor ciudadano no de hoy, es un arrastre del año 2012, asumimos ese reto, con toda esa papa caliente que se denomina, de asumir ese reto y esa responsabilidad. Somos el cubo de director, el actual gobernador de la provincia. Mire, y ha pasado algunos personajes acá, incluso los presidentes del consejo directivo. Pero, yo digo, asumimos ese reto, pero conociendo de que podemos hacer un planteamiento coherente, que podemos hacer un planteamiento con mucha responsabilidad y criterio técnico, médico. Por eso es que hay un equipo de trabajo, no es decir un personal a lo mejor.